Yo pienso que se está bien. Ay, está bien, mi amor. Se está tocando la puerta, mamá. Ya llego. Voy a abrir. ¿Quién llegó? Ay, papá. Tranquilo. Simplemente es mi mejor amiga, Marjorie. No importa que sea el día de tu cumpleaños. No aceptaré ningún hombre en esta casa, ¿ok? Ya te dije que es mi mejor amiga. Tranquilo, relájate. Voy a abrir. ¿Qué estás diciendo, Winston? Nada. Nada. ¡Hola! Levanta y pasa. Hola, señora. Hola, Marjorie. ¿Qué estás haciendo? Hola, señor. Cariño, ¿por qué estás tan padre? Marjorie, qué bueno que estás aquí. Tenía mucho tiempo que quería verte. Sí, la verdad es que me han dado una muy linda bienvenida. Pero bueno, eso no es lo que importa. Y lo único importante es que te traigo un regalo. Un regalo muy especial para la festejada. Ay, amiga. Tú estás linda como siempre. Amiga, está precioso. Aparte, se ve que es carísimo. Sí, la verdad es que sí. Lo compró mi sugar. Digo, mi novio. Muy especialmente para ti. Estoy loca por tener un novio igual que el tuyo, que te hace ese tipo de regalos. Vamos a ver. Si te controlas tu boquita. Usted es una mujer decente. Mi amor, tranquila. No te desespere. Pronto te vas a conseguir el novio del sueño de tu vida. Eres una muchacha muy hermosa. Ay, si supieras. Perdón. Si supieras, señor Winston, todo lo que dan esos viejitos por mí. Gastan mucho dinero en complacerme, comprarme todo lo que se me antona. Marjorie, por favor. Bueno, mi amor, ¿me ayudas a servir la comida? Marjorie, te va a encantar lo que preparé. Sí. Bueno, claro que sí, mamá. Te acompaño. Permiso. Pueden pasar. Estoy segurísima de que me va a encantar. ¿Qué es lo que tú me atentes? Que se dé cuenta acerca del dinero de lo que está pasando entre tú y yo. Ay, cariño. La verdad es que me sorprende demasiado que estés invirtiendo tu tiempo en cosas que no tienen sentido ni importancia para ti. No te desespere, mi amor. Ya verás que pronto vas a encontrar un hombre que te va a dar de todo lo que te merece. Eres una reina. Ay, mamá, tan linda. Eso espero, de verdad. Porque ya me obliga a tener un novio. Ay, tranquila, mi amor. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, José. Si no, tu mamá se va a desesperar. Sí. Mira, mamá, escucha lo que tú vienes. Cualquier cosita, Jenny se llega a dar cuenta de lo que está pasando entre tú y yo. No vas a recibir nada, amigo. Así que te pones las vidas y te callas en un psicote. ¿Sabes lo único que tienes que hacer? Formalizar esta relación y dejarte de jueguito. Porque por estar gastando tu tiempo aquí, inviertes en nosotros dos. ¿Qué te vas a callar la boca? Si Jenny se llega a enterar, de lo que sea, te quito todo. Todo. ¿Todo? Sí. ¿Quieres ver cómo me comporto? ¿Qué le vas a quitar a Marjorie Winston? Ay, él no me va a quitar nada porque me lo va a dar. Marjorie, ¿de qué estás hablando? ¿Te volviste loca? ¿De qué hablas? No, la verdad es que no me volví loca. Simplemente que tengo algo muy importante que decirles. Y es que, bueno, tu querido papito fue quien patrocinó tu costoso regalo. ¿Qué? Papá, ¿cómo así? O sea, que tú le estás dando cosas a Marjorie. No le estoy regalando nada. ¿No ves que es el vestido que tiene tan apretado que no deja que le llegue el oxígeno al cerebro? Yo no le he regalado nada. ¡Nada! Y si lo que dice ella es cierto... Chita, mi amor, ¿qué pasa? ¿A quién le vas a creer? ¿A mí o a esta que se vive vendiendo? Marjorie, ¡lárgate de mi casa! ¡Lárgate en este momento! Marjorie, ¡lárgate de mi casa! ¡Ahora! ¿Escuchaste? ¡Lárgate! ¡Vamos, búscale, búscale! Bueno, está bien. Me voy a largar. Pero después no digan que no se los advertí. Luego me escriben y me lo agradecen. Papá, ¿qué fue todo eso? Eso no fue nada. No quiero que estén volviendo señalándose la cabeza de tonterías. Con las porquerías que dice Marjorie. Así que... Recuerden la comida, ¡vamos! ¡Ven de estar de bobas! ¡Vamos, huévanse! Winston, tenemos una conversación pendiente tú y yo. ¿Qué? Es que no dejo de pensar en todo lo que dijo. ¿Tú vas a seguir con eso? Esa muchacha lo que está diciendo es tonterías. Nunca he estado con ella, ni nunca estuve, ni estaré. Lo que esa muchacha quiere es simplemente separarnos, romper nuestro matrimonio. Tú no entiendes eso. Es que Marjorie, desde pequeña, era tan linda, tan decente. Sí, muy linda y muy decente. Pero era una casco flojo. ¿O se te olvidó? Era un casco flojo. Y siempre vivía solamente provocando hombres. Y ha querido hacerlo conmigo, pero conmigo no va a poder. Sé que yo no me estoy acostando con ella. Y no me vengas a molestar. Si yo hubiese estado con alguien, hace tiempo que te hubieses dado cuenta. Tú siempre vivas con la cabeza llena de pajaritos. ¿Piensas que yo estoy haciendo lo mismo con todo el mundo? Pues no. No dejo de pensar en la forma de comportarse esta niña. No puedo superarlo. Además, si yo quisiera buscarme alguien, ya me hubiese buscado a alguien más joven que tú que esté menos arrugadita. Y además no sé por qué te quejas tanto. Aquí tienes de todo. Tienes casa, tienes coche, tienes dinero, tienes comida. Tienes mi cariño, mi respeto. ¿Qué más quieres? Sí, Winston. Sé que ha trabajado muy duro para darnos todo esto. Sí. Así mismo. Ha trabajado muy duro. Y por lo tanto, deja de molestarlo. Que quiero mirar un poco la televisión. Vamos, vamos. Quítate del medio. Déjame ver el programa. No podré volver a dormir a su lado. Y más sabiendo que mis sospechas eran ciertas. Mamá. Sí, hija. ¿Estás segura de que nos tenemos que ir? Sí, más que segura. Esto no nos pertenece. Y de cualquier forma, tu padre no lo va a quitar en cualquier momento. Así que es hora de que salgamos adelante tú y yo sola. Mami, pero... ¿Tú estás completamente segura de que ellos realmente están juntos? Sí, más que segura, hija. Vamos. Ya se van. Nomás las agradecidas a las dos. Lo único que querían era que yo la estuvieras manteniendo a las dos. Viviendo de mí. Así que lo mejor es eso. Se larguen y no vuelvan más ninguna de las dos. Te recuerdo, Bento. Que nosotras también trabajamos muy duro para tener todo esto. Así es, papá. Porque quien crapeaba, quien fregaba y quien pagaba las cuentas y hacía todo de comer en esta casa, éramos nosotras. Mientras tú simplemente le dabas todo tu dinero a tu mujer. Se pueden largar. Solo y veré mejor. Así que... No te preocupes. No nos vas a volver a ver. Vamos, mamá. Al descubrir el secreto de mi mejor amiga, nos abrió los ojos hacia el marco que sufríamos con mi papá. La verdad es dolorosa, pero es lo único que nos puede sanar y motivarnos para poder salir hacia adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!